Salud Que tristes las aves, el lamento del viento Parece que saben lo que llevo dentro El sol se ha nublado, el ciclo me arrastra Ya solo me queda este cielo negro Yo no culpo a nadie, sobre mi desgracia Traiciones, amores y trampas en el juego El tiempo no vuelve y yo soy rebelde Por eso cabalgo, es el seno negro Esta amarga derrota que arrastro Solamente por ella la siento Es por ella que ella se ha marchado Y seguro al estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Y yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora O tal vez este orgullo maldito Y aunque siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Yo que tuve un hogar verdadero Y yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora Pero todo lo que toco llora Tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando O tal vez el dolor se me nota Y yo no puedo culpar al destino Y yo solito labré mi derrota Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Pa' convalir el camacho Y yo solito labré mi derrota Hasta el cielo Y yo solito labré mi derrota